Hola, gamers. Hoy vamos a sumergirnos en el abismo de los videojuegos, explorando los peores fracasos que han tocado nuestras consolas. Cuando Michael Jordan se fue a las grandes ligas de béisbol, todos perdieron la cabeza. Cuando Shaquille O'Neal fue transportado a otra dimensión para luchar contra una momia malvada, nos intrigó. Sin embargo, al igual que los esfuerzos de Jordan, el salto de O'Neal al género de lucha resultó ser todo un fiasco. En Zack Fu, la estrella famosa de baloncesto viaja a Tokio para un juego benéfico de baloncesto. Mientras está allí, entra en un dojo y es confundido de alguna manera con un héroe mágico destinado a viajar al segundo mundo para rescatar a un niño llamado Nesu. No hay nada más cursi que eso, pero la extravagancia de la trama es el único punto moderadamente alto del juego. Mecánicas de lucha torpes, una inteligencia artificial enemiga floja y un conjunto limitado de movimientos eliminan todo el potencial divertido de pelear como Zack. Aunque cuenta con un intrigante elenco de luchadores y detallados escenarios, nada es suficiente para salvar el juego. Tecmo fue pionero en juegos deportivos de ritmo rápido que eran lo suficientemente fieles a sus deportes originales para satisfacer a los puristas, pero lo bastante divertidos y ligeros para que cualquiera pudiera jugar. Con todo eso, parecían una buena compañía para intentar una versión moderna de NBA Jump, lo cual intentaron con NBA Unrivaled, también fracasaron miserablemente. Unrivaled es simplemente un desastre sin alegría y desganado que habría sido lo suficientemente malo por sí mismo, pero también se lanzó el mismo año que el propio reinicio de NBA Jump, que no era perfecto, pero hizo lo que Unrivaled intentaba hacer, solo que mucho, mucho mejor. El juego se centra completamente en Jax, apartando la colorida lista de luchadores de la serie por un genérico juego tipo Beat Them Up. Los jugadores realizan combos aburridos contra una horda de enemigos sin mente para avanzar en la misión de Jax, de detener a Kano y la banda Black Dragon. Algunos pueden argumentar que Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero es peor, pero al menos ese juego tuvo la intención de incluir más luchadores clásicos. Special Forces llegó al extremo de crear tres nuevos personajes olvidables, solo uno de los cuales apareció más tarde en un cómic de Mortal Kombat X. Incluso Ed Boon no pudo respaldar esta aberración. Fighter Within fue un juego de lanzamiento de Xbox One que tuvo la brillante idea de ser un juego de lucha controlado por Kinect, cuando Microsoft todavía intentaba imponer Kinect a los jugadores. Hay una, y solo una cosa positiva que decir sobre el irreparable Fighter Within. Ayudó a reforzar que Kinect no era tan receptivo como se prometía originalmente, incluso en la versión de Xbox One, y que la gente ya no quería esperar a que cumpliera una promesa que nunca iba a cumplir. Tomó unos años, pero la línea de Kinect finalmente fue puesta fuera de su miseria en 2017. ¿Cómo suena pasar cinco minutos cada vez que quieres dirigir a Aquaman para que nade torpemente por un mundo sin rasgos distintivos? Al principio, viajar por Atlántida puede parecer una tarea desalentadora considerando lo grande que se ve el mundo, pero no te preocupes. Los desarrolladores se aseguraron de poner un montón de paredes invisibles para guiarte de la manera más inconveniente posible. Aparte de la navegación terrible, Aquaman Battle for Atlantis intenta ser un juego de superhéroes adecuado, pero falla en el componente central de esos títulos, el combate. Aunque Aquaman tiene una lista de combos que puedes ejecutar, cada pelea parece disolverse en una serie de golpes torpes. Además tiene una selección de poderes especiales que son tan lamentables como suenan, como invocar un delfín o tiburón martillo para ocuparse de un enemigo. La historia se desarrolla en viñetas de cómic pobremente renderizadas que, en lugar de tomar un estilo artístico real de la serie de cómics, utilizan los gráficos bastante feos del juego. Pocos juegos pueden hacer lo que Mortal Kombat hace tan bien, simplemente tuvo la fórmula adecuada para lanzar una franquicia exitosa. Queriendo unirse al éxito de Midway estaba Naughty Dog, un estudio que estaba a dos años de lanzar un éxito de taquilla. Way of the Warrior es un descarado clon de Mortal Kombat, con luchadores capturados por movimiento y una versión menos impresionante de Fatalities. Más allá de la cantidad de problemas de combates aburridos, actuación de voz terrible y fondos de escenarios bastante malos, Way of the Warrior simplemente carecía del encanto de Mortal Kombat y del elenco inspirado de personajes. Incluso en un mundo donde el juego de peleas de Midway no existiera, Way of the Warrior no sería aceptable. Las películas de Charlie Saniels de los años 2000 resultaron ser mucho más divertidas de lo que cualquiera esperaba. Una película sobre tres mujeres dando una paliza a un montón de enemigos debería haber sido un éxito seguro como videojuego, excepto que no lo fue. El videojuego de Charlie Saniels de 2003, basado en ambas películas, no pudo hacer que un concepto relativamente infalible funcionara en lo más mínimo. Claro, las ángeles se parecen algo a las actrices en las que se basan, pero los gráficos son tan malos que ni siquiera se puede disfrutar en ese nivel. Es probable que Broom in the Night Sky sea un juego del que la menor cantidad de personas haya oído hablar. Formó parte de la primera tanda de juegos independientes para el Nintendo Switch. Podría haber parecido que los jugadores ya habían superado la era de los juegos apresurados y medio terminados en el lanzamiento, pero Broom in the Night Sky demostró que esa tradición está más viva que nunca. Entre los fragmentos de reseñas del juego que lo convierten en uno de los peores juegos de Metacritic de todos los tiempos, los fanáticos encontrarán que Broom es llamado insultante, una absoluta atrocidad y completamente poco atractivo. Tan solo miren el gameplay y se darán cuenta a lo que se refieren. Los videojuegos que son básicamente comerciales no solo tienen una larga historia, sino que tampoco siempre son un desastre. Juegos como Cool Spot y Beetle Adventure Racing demuestran que construir un juego completamente en torno a una marca real a veces puede resultar en un producto genuinamente bueno. El simplemente llamado Yaris, por otro lado, es un ejemplo de lo mal que puede salir un videojuego promocional. Estaba completamente roto, absurdamente difícil y ni siquiera ofrecía logros fáciles. Incluso como juego gratuito era demasiado caro y nadie derramó una lágrima cuando fue eliminado de Xbox Live Arcade. Es extraño que haya algún tipo de elogio para Boopsy 3D porque, en pocas palabras, es sustancialmente injugable. Es un feo juego de plataformas en 3D que no tiene un esquema de control, cámara ni jugabilidad general adecuados para un título tan centrado en segmentos de plataformas. Boopsy no se mueve tan rápido. De hecho, es más como un tanque que como un ágil lince. Si de alguna manera logra superar los controles imperdonables, te verás obligado a soportar una historia que presenta una de las peores voces en los videojuegos. En serio, usa tapones para los oídos porque es irritante e incesante. Si de alguna manera superas el primer nivel poco atractivo, no te preocupes, hay otros que se ven y juegan exactamente igual. Afectado por numerosos problemas de licencia, Superman 64 a menudo ha sido considerado el peor juego de todos los tiempos. No es tanto un juego como una exposición de todo lo que no debes hacer al desarrollar un juego. Sería fácil culpar a Titus Interactive, pero la gran parte del infierno del desarrollo provino de problemas con DC y Warner Bros, que estaban parcialmente al timón de esta terrible experiencia. Piensas que la historia de Superman quedando atrapado en un mundo virtual es tonta. Culpa a los licenciantes, que se negaron a dejar que Superman peleara contra personas reales. Por supuesto, no toda la culpa recae en Warner Bros y DC. Titus Interactive claramente se embarcó en más de lo que podía manejar y quería desarrollar un juego que era demasiado para la potencia de la Nintendo 64. Entonces, recibimos un juego de Superman en su mayoría sin terminar con controles frustrantes, gráficos horribles, misiones estúpidas y repetitivas, y una inteligencia artificial ridícula. Dos preguntas. ¿Quién pensó que era necesario un juego de E.T.? ¿Y quién aprobó este desastre de un juego basado en una película? Incluso para su época, E.T. sufrió de gráficos terribles que no le hicieron justicia al Atari 2600, y eso ya es decir mucho. Son tan malos que es difícil determinar qué estamos viendo en cada pantalla. Aquí juegas como el alienígena titular mientras intenta reunir piezas de un teléfono interplanetario para finalmente llamar a casa. Para moverte por los escenarios, usas un medidor de energía que disminuye con cada movimiento. Cuando llega a cero, se acabó el juego. Las cosas se vuelven divertidas cuando quedas atrapado en un ciclo de levitación fuera de un hoyo solo para caer de nuevo en el mismo agujero debido a lo terriblemente diseñados que estaban los niveles. E.T. no tiene el encanto ni la historia de la exitosa película. Si de alguna manera lo superaste, felicidades. Tienes más paciencia para los peores videojuegos que la gente tenía en los años 80. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la historia de los videojuegos. ¿Has tenido el valor de enfrentarte a alguno de estos títulos? Cuéntanos en los comentarios cuál consideras el peor de todos. No olvides darle like, suscribirte para más contenido, y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!